Yo siempre estaré a vuestro lado. Hasta la consumación de los siglos. No te preocupes, no sufras. En casa de mi padre hay muchas moradas. En Cafarnaum. Sí. En Cafarnaum, en Jerusalén, en todo el mundo. El reino de Dios ha venido. Y ahora Él estará con nosotros para siempre.